Despertar es, gritar al viento y soltar el estrés Y arrancar las falsas máscaras que nos invaden Y si quieren hablar mierda de las cuales no saben Les recomiendo que atiendas y no escuchad hablando en clave ¿Por qué queréis intoxicarme? Con vuestros cuentos pa' dormir Que nunca terminan convenciendo a nadie Promesas de temas y fiestas en pistas de baile Ahora controlo la crema y pretenden que mi boca calle Ya me rayé, basta ya Recuerdo bien lo que pasó ayer sin que me fallen las neuronas Y si quieren colarme gato por liebre Yo me quedo fuera con mi gente de calibre Junto a una litrona, perdona ¿Cómo es eso que para entrar? No puede ser con pantalón de yandal ni playeras Filipollas, dirás lo que quieras de tus fiestas de rap Pero me quedo fuera y hay más mierda a la que aguantar Típica gente que te saluda sin saber por qué Típica gente que te la suda o que no quieres ver O tener a tu lado por ser estúpidos Por creer que están alados como Icaro y son pésimos Tened cuidado con los palos que os pegarán a las espaldas Y a las alas de cera ya se las coma el sol Típicos niñatos que creen que vuelan alto Que creen cantar más alto mancha paredes con aerosol No entiendo en qué se está convirtiendo Todo a mi alrededor creo estar en un sueño Por favor le pido a Dios que me abra bien los ojos y me ampare Vuelvo a sentir calambre Despertares, despertares, gritar al viento y soltar el estrés Y arrancar las falsas máscaras que nos invaden Despertares, para que puedas ver lo fácil que es Abrir los ojos para luego desahogarte Despertares, para salir a pie de fondo de los mares Y llegar sin aire hasta la superficie Despertares, para que veas quién es El que verdaderamente saca mierda sobre instrumentales Despertares, para querer tener a más de cien mujeres A la vez, sin que se crucen los cables Es posible, actuando rápido como una liebre Y sabiendo ante todo que mi corazón es libre Solo a la luz de la luna Estoy tendido, sin pareja, con problemas Pero estando tranquilo y suena el silbido del viento Y me comenta que todo va bien Mientras los coches en las calles pinchan eminen Ven, vamos a hacer el salto del tigre Al resto de la manada, olvídalos o déjalos que migren Como un potro semental, follador precoz Cabalcar a una yegua nueva es volver a ver la luz Perdona a Dios si es pecado Pero entrar en tu reino para todo el mundo se hace complicado ¿Qué es lo que has creado? Sino una jaula de buitres Líderes que nos manejan con sus hilos como a títeres Es duro saber que hay bebés heroínómanos Por culpa de sus madres O que hombres maltraten mujeres O alquilen a sus hijos para tener más bienes O hermanos que maten a hermanos por recibir órdenes Adoran a no saben qué Y hacen guerras de religiones Los ricos siempre quieren exprimir al pobre y corre Antes que te atrapen con sus redes Si no mejor será que abras los ojos y les grites Despertares Para saber quiénes son tus amistades Y quiénes tienen lenguas como sables Usa tus cables y utiliza todo tu voltaje No les permitas que hagan sabotaje No, gran porcentaje de cabrones para un sitio tan pequeño Y no te olvides de poner empeño en tener un sueño como Martin Luther King Recuérdale esa maniquís que vea que es el feeling Arriba las pateras en las costas cargadas de Magrebis Y aquí solo quieren más turismo Campos de golf, más edificios, centros comerciales Y más fondo marino para barcos grandes Me incomoda que seamos tan cómodos Por tu propio bien ya puedes abrir bien los ojos Poder levantarte, saber de qué quejarte Mirar para enfrente y saber a quién tienes delante Saber a quién tienes delante Será el despertares Despertares Gritar al viento y soltar el estrés Y arrancar las falsas máscaras que nos invade Despertares Para que puedas ver lo fácil que es Abrir los ojos para luego desahogarte Despertares Para salir a pie del fondo de los mares Y llegar sin aire hasta la superficie Despertares Para que veas quién es El que verdaderamente saca mierda sobre instrumentales Despertares Moverme por tus lares, por tus mares Vocablos crujales Que trabajo mis telares Grietas temporales Abro el día, dispares Volverás, gritarás Será el despertares Los columpios se quedaron vacíos De la isleta Valle 20 Rui, número 9 ¿Quién mueve? No tiene miedo Chegó Del orto Me En En Gracias.